10 de la noche y 13 minutos 11 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires mientras aguardamos la presentación del fútbol masculino la selección argentina enfrentará a Honduras por la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima lo tenemos al señor Ricardo Ceronero con todo el turismo Ricardo, buenas noches Buenas noches, Leo Uranga, ¿cómo anda usted? ¿bien? Muy bien, fantástico ¿Me escucha bien? 10 barra 10 Perfecto Turismo Turismo En las cataratas del Iguazú, en Puerto Iguazú, se realizó la segunda edición de la Feria Regional de Turismo denominada FETUR que se realizó en Iguazú desde este martes y miércoles pasado y que permitió a operadores, empresas y agentes de viajes concretar negocios poniendo el eje en vender la región al mundo y esto tiene que ver mucho, Leo, con la llegada de Ere Europa también que lo hizo la semana pasada en un vuelo que los viernes viene vía Asunción y luego va a Iguazú, Iguazú a Madrid y los lunes al revés desde Madrid viene Iguazú primero, va a hacer su sesión y vuelve son dos vuelos semanales que realmente tienen una capacidad en estos vuelos del 100% desde acá hasta el fin de año tienen muy buena ocupación vendida y esto potencia no solamente en las cataratas del Iguazú, sino también potencia en toda la región y además en esta feria importante se conectaron nuevas vías por ejemplo Rosario-Iguazú y también desde la resistencia Chaco que van a volar directamente a las cataratas y llegaron también agentes europeos que fijaron el compromiso de traer contingentes a la región y debemos recordar que ahora en Europa está volando con un Aerobás 330 pero que a partir del mes de noviembre, a mitad de noviembre más o menos va a volar con el Greenliner, el Boeing 787 Greenliner considerado el avión más moderno y más tecnológico del mundo así que está llegando también a la República Argentina en esta feria Leo estuvo el vicegobernador y gobernador electo Oscar Herrera Huab que hablaba sobre el desarrollo del turismo en la provincia muy importante para nosotros, para la provincia yo quiero felicitar a todos que hacen posible esta feria que es fundamental lógicamente porque justamente el destino Misiones se impone pero también es importante dentro del destino la promoción de los diferentes lugares de nuestra provincia que cada vez son más visitados que el turismo doméstico ha mejorado a lo largo de estos años que era un poco la premisa y la iniciativa desde un primer momento posicionando, sí, como el faro que ilumina el turismo de nuestra provincia de nuestro país a Puerto Iguazú y bueno, venimos acá para apoyar, para comprometernos para agradecer por sobre todas las cosas a quienes han venido de otros lugares de la Argentina y nos prestigian con su presencia y bueno, una vez más en Puerto Iguazú generando actividades que hacen al trabajo y que hacen al turismo Bueno, y este destino internacional que llegó el día viernes empezó a operar ayer el aire de Europa que también se impone los stands no solo con la línea internacional, con la Slow Cup que hacen por supuesto a que siempre estemos aumentando esta promoción y poder llegar a otros destinos extranjeros también de esta manera Bueno, claro, a ver, justamente este es un lugar donde también se generan mesas de trabajo mesas de trabajo que hacen a futuros inversores en nuestra provincia hoy hay gente que nos visita de otro lugar del mundo con la posibilidad de generar aún más fuentes de trabajo en nuestra provincia bienvenido, bienvenido que así sea nosotros hace más o menos 15 días también estuvimos reunidos con el embajador de los Estados Unidos que conoce Puerto Iguazú, que estuvo en las cataratas movilizado y motivado por el video de Manuel Ginóbili firmado acá en las cataratas empezamos a tejer la posibilidad de tener un vuelo a Estados Unidos más precisamente con American Airlines la idea es trabajar en algo serio fundamentalmente con San Antonio que tiene cerca de 4 millones de turistas que los visitan en Texas en los Estados Unidos y la provincia de Misiones más puntualmente Puerto Iguazú así que seguimos buscando la instalación de nuestro turismo en el mundo y la posibilidad de que todos los turistas puedan conocer la provincia de Misiones bien, la palabra del gobernador electo Herrera Guaz, vicegobernador actual hablando sobre las bondades turísticas de Puerto Iguazú este macro producto turístico de Iguazú y del mundo y que tiene connotaciones con la llegada de Europa Directo y que ahora están buscando un nuevo vuelo desde Estados Unidos a Iguazú Directo esto abrió muchas puertas, ¿no? porque en esta feria FETUR más de 100 operadores tuvieron la oportunidad no solo de ofrecer los destinos y productos sino también de conformar rondas de negocios y un camino concreto para fortalecer la venta de toda la región del mundo y esto lo ha pensado MEN Globalia que es una empresa española muy fuerte entre ellas tiene en su portfolio Air Europa y que piensa que a través de sus operadoras terrestres poder captar a Puerto Iguazú como un lugar, como un hub para toda la región esto es muy importante, Leo para nosotros es muy importante congregar a estos operadores más de 80 están, rondas de negocios presentaciones de productos esto es ampliar la oferta esto es convertir a Misiones en un polo, digamos, de turismo receptivo hoy llegan turistas de todas partes del país están empezando a llegar de toda parte del mundo a partir del día viernes bueno, necesitamos ampliar nuestra oferta turística necesitamos armar productos de forma conjunta no solamente de la provincia sino que también de la región por eso acá hay gente de Paraguay de Corrientes estamos en el stand de Corrientes de Chaco, de Entre Ríos bueno, necesitamos justamente eso generar una oferta dinámica una oferta que pueda seducir a todos los turistas que llegan al destino y sabemos que Iguazú es la tienda ancla acá llegan todos o todos los que llegan a esta parte del mundo vienen buscando esa imagen de Catarata bueno, y a partir de acá también tenemos que darle todo un desarrollo turístico de una oferta que sea atractiva que sea cultural, que sea gastronómica y que fundamentalmente seduzca a los turistas en esta feria hablábamos con algunos operadores y decían que participaron en la última feria que se hizo acá decían, esta está allá mejor vemos más participantes, más stands digamos, es también como que fue una prueba piloto y ahora están mejorando también en este tipo de cosas y sí, como se hacen las cosas tenemos muchas ganas de hacer las cosas tenemos mucho amor por hacer las cosas primero el amor, después la técnica dice, el que quiere hacer bien las cosas primero tiene que poner amor y después técnica y me parece que es así nosotros tenemos un amor por nuestra provincia un amor por nuestra tierra y sabemos que el turismo es esa industria que va a ir creciendo que va a ir generando puestos de trabajo que va a ir generando desarrollo que va a ir generando mejor calidad de vida que el misionero viva un poco mejor es lo que siempre nos dice el gobernador hay que hacer las cosas para que el misionero viva un poquitito mejor y sabemos que con el turismo esto va a pasar así que, bueno, esta es la segunda feria seguramente habrá muchas cosas por corregir muchas cosas por hacer pero bueno, que esté Oscar que esté el vice gobernador, gobernador electo significa que esto va a tener también una continuidad en el tiempo, en una política turística entendiendo al turismo como una política de Estado más allá de las personas más allá de los nombres el turismo en Misiones es una política de Estado y eso creo que se consolida Bien, la palabra entonces del Ministro de Turismo José María Rúa volvemos en cualquier momento Leo para el cierre, si te parece volvemos, un ratito volvemos ahí estamos, perfecto, perfecto ahí nada más